Sus recomendaciones para la gente que nos está viendo por medio de RTP, de Canal 4 a nivel nacional y también para la gente que nos sigue en el interior por la red de canales por donde sale la revista Bolivia, en Covija, en Trinidad, en Tarija, en Sucre, en Potosí, en fin. Sus recomendaciones, por favor, Mayor. Al margen de los planes integrales que la Policía Boliviana en particular lanza, tenemos planes específicos, en este año es implementar y fortalecer la policía turística como tal a través de inmovaciones, fortalecimientos específicos. Entonces tenemos comprometidos muchas de las expectativas para esta gestión. Pretendemos que se lleguen a consolidar, mencionar por ejemplo que está en nuestra expectativa particular implementar de momento, por ejemplo, información escrita con puntos específicos de estaciones policiales que sean de acceso de las personas que nos visitan. Y a más allá, también implementar en medio virtual este tipo de información, dado que muchas de las personas que nos visitan precisan de información específica, precisan de información ágil y oportuna. Es así que siempre, permanentemente nosotros, conversando con quienes desarrollan este trabajo, veamos esta inquietud y en particular, en lo general, planificado para esta gestión e implementarlo. De manera, permítame, licenciado, de manera específica, agradecer al personal de la Policía Turística quienes desarrollan este trabajo día a día, han entendido que esta función es importantísima hoy en día consolidar y posicionar a nuestra institución. Entonces, el agradecimiento para ellos quienes están en las calles permanentemente, como podrá advertir la ciudadanía. Bien, gracias, Mayor. Ahí lo teníamos, amigos y amigas, al Mayor Juan José Edonaire, comandante de la Policía Turística aquí en La Paz, que nos daba importantes recomendaciones. A tomar nota de la recomendación, reitero, del jefe policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!